Regresamos con más información. Desde la Secretaría de Inclusión Social y Familia se puso en marcha el proyecto Siembra, una estrategia que busca garantizar seguridad alimentaria e independencia financiera a las mujeres del municipio. Con este proyecto un total de 25 mujeres están sembrando diferentes productos en un lote de propiedad del municipio y podrán comercializar o consumir los productos. Nos encontramos arreglando ya el terreno para poder empezar a producir. Es un proyecto muy bonito, se llama Proyecto Siembra. Fue una idea inicialmente de la Secretaría de las Mujeres de Antioquia, pero ya el municipio de Sonzón y la Inclusión Social y Familia acogieron el proyecto y por eso estamos acá con 21 participantes. El proyecto va encaminado a mujeres cabeza de hogar que están en situación de vulnerabilidad, que no tienen autonomía económica, que de pronto no tienen forma de llevar el sustento a su hogar y que más adelante, cuando ya tengamos una huerta ya produciendo, podemos incluso vender los productos para que las personas nos puedan comprar y así tengamos esa autonomía económica que estamos hablando. Donde aquí vamos a hacer cuatro actividades principales. La primera, como usted lo puede observar, fue la preparación del suelo, donde hicimos una picada y una repicada del suelo. Entonces fue un trabajo muy duro. Ya luego comenzamos, como usted lo está viendo hoy también, con la parte de la cal, que es la aplicación del correctivo para luego proceder entonces a la siembra. Pero aquí fuera de eso ya llevamos otras actividades como el cercamiento del predio, cercamiento perimetral. Aquí se trajo el agua también por 400 metros de brecha. Entramos el agua hasta el lote porque en la producción agrícola tiene que el factor principal es el agua. Luego vamos a proceder entonces a la siembra, a la aplicación de la materia orgánica y como yo te decía ahora, lo principal del proyecto en la parte técnica que queremos afianzar en ellos es sembrar la cultura de la seguridad alimentaria, que el proyecto siga. Este como dato lo tienen por cinco años, entonces ellas van a tener una tranquilidad de que van a estar produciendo y la siembra va a ser escalonada. Para las mujeres y familias beneficiarias, este tipo de proyectos es una ayuda importante ya que brindan beneficios en varios aspectos. Queremos hacer un sembrado para promover la alimentación en las comunidades y para nosotros mismos como beneficiarios. Estamos en un tiempo de crisis, entonces tenemos que empoderarnos de mirar que la soberanía alimentaria se dé, ¿cierto? Entonces ese es el motivo por el cual estamos en este proyecto. El trabajo de mis compañeras y el mío ha sido un trabajo unido, que hemos estado aquí trabajando pendientes del lote y con la ayuda de Dios vamos a sacarlo adelante. Claro, las mujeres totalmente, ellas hacen todo el aporte de la mano de obra, ellas han estado muy pendientes en todas las actividades que hacemos, ellas aportan el trabajo, porque a ellas les toca, también asisten a capacitaciones, ellas están muy pendientes y la verdad es que qué bueno contar con este grupo de mujeres tan apoderadas de este proyecto. Se espera que en un par de meses la primera producción de hortalizas puede ser cosechada y comercializada o consumida por las beneficiarias del proyecto. Gracias.